Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores hoy desde el campo de vuelo del club de aeromodelismo Los Alcotanes aquí en Valladolid, acompáñadme en esta aventura, vamos para allá amigos amigos, aquí tenemos la manga de orientación del viento esta es la manga de orientación del viento, cosa muy importante en los aeropuertos y en el aeromodelismo para saber la orientación del viento a la hora de sobre todo de despegar y de aterrizar y en el vuelo en general, pero sobre todo importantísimo para despegar y aterrizar vemos que está ahí enganchada a una especie de veleta con forma de avión o avioneta muy simpático y luego vemos aquí también un cartel con las normas de seguridad en el deporte del aeromodelismo como aparcar los vehículos en lugares alejados de la pista que aquí en el dibujo lo indica también el público debe situarse en lugares protegidos y alejados de la pista no volar por encima del público y casas habitadas los inexpertos volarán auxiliados por el instructor niños y animales domésticos deben estar vigilados por los cuidadores es peligroso situarse por delante de la hélice en marcha solo el mecánico puede hacerlo chequeo del aeromodelo antes del vuelo y comprobación de frecuencias antes de conectar el emisor llevar la tarjeta de identificación del club en lugar visible y botiquín que es aconsejable disponer de un botiquín en caso de que cualquier accidente sea un corte con una hélice o con alguna pieza o con el mismo avión o avioneta o dron pues te pueden te puedes accidentar que te lleve por delante y aquí vemos una pegadina del club de aeromodelismo los arcotanes en Valladolid también tenemos aquí las instrucciones o protocolos de protocolo de accidentes deportivos para los federados primera asistencia con motivo de un accidente incluido en las coberturas de la póliza de accidentes y la actuación en caso de accidente aquí tenemos las instrucciones también para volar dice para volar en estas instalaciones es obligatorio tener fenda vigente y poner pinza de frecuencia que sería pues eso el carnet o la autorización se recuerda a los socios que en caso de accidente los centros concertados exigen la presentación de la fenda en vigor pues eso está bien aquí tenemos la pista de aeromodelismo los arcotanes esta sería la pista con su malla protectora tenemos aquí una valla protectora por si acaso algún avión bueno pues pierde el control o bueno cualquier situación así complicada para que se estrelle contra esta malla y proteger la función es proteger a las personas de cualquier accidente y esta sería la pista la pista de de vuelo de despegue, aterrizaje, etc. y de vuelo en general todo este área todo este área sería la pista de vuelo aunque vemos que que tiene una pista de despegue una pista de aterrizaje se trata de esa que vemos ahí se trata de una hermosa pista de aterrizaje como podéis ver bien asfaltada para que rueden bien por aquí las ruedas de 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 los aviones avionetas, etc. muy interesante amigos muy interesante aquí vemos una de las puertas de acceso a la pista por aquí pueden acceder las las naves teledirigidas y los y los que las dirigen los dueños que las dirigen se trata de tres puertas tres puertas de acceso una otra que tenemos a continuación dos y tres más que nada también para no estorbarse unos a otros eso está muy bien otra de las curiosidades es las mesas que vemos aquí estas mesas altas que vemos que además están agujereadas para que no se retenga el agua cuando llueve puesto que están a la intemperie bueno pues estas mesas las utilizan para el montaje de de las naves montaje y desmontaje de las naves o reparación esto está fenomenal está genial la idea de estas mesas sobre todo además también porque las vemos agujereadas están fenomenal las 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 Gracias por ver el video. También vemos aquí una pequeña plataforma que me imagino, nadie me ha dicho nada, pero me imagino que esto es para apoyar aquí alguno de los drones o alguna avioneta de estas pequeñitas teledirigidas y que despegue, despegue directamente desde ella, desde esta plataforma. Es una de las curiosidades de este campo de vuelo. ¿Te gusta esto, hombre? Tiene una tarjeta que es más cabrón y está en la dirección. ¿Tiene una? Es muy nervioso. ¿Ah, sí? Es más pequeño. Qué curioso, o sea, que es más inestable. Lo más pequeño, más inestable. Llevas ahí un piloto muy guay. ¿Tiene nombre? Piloto loco. Piloto loco. Muy bueno. Vamos a peinar y verás como baja. Sí. Curioso. Ah, un soporte. Buena idea, claro. Está fenomenal la idea. Sí. Voy a desmontar. Un poco, pero recibieron más. No, 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 no. Vamos. Ya no se puede. No quiere. 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 Y el golpe también. ¿Por qué, hombre? Sí. Para que no. Mira cómo van los mandos. Se obedece bien. Exactamente. Sí, sí. El problema es de ello. Sí. 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 ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Ah, o sea que llevas poco tiempo. Bueno, pero... No te lo he hecho yo. Ah, lo has hecho tú. Ah, pues bien. en el aire. Ay, lo he hecho. ¡Suscríbete! 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 ¡No sé si lo habrá podido controlar la cámara! ¡Suscríbete! ¡Calor! ¡Calor! ¡Me la ha comido el piloto! ¡Sí! ¡Es verdad que viene con los pelos para atrás! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué nombre tiene este avión? A ese le ponen Sport. Le puse el piloto y gana el piloto. Ahí va el piloto. Pero el modelo es Sport. El modelo es mío. Le he sacado de varios... Sí, o sea que no tiene una marca... Sí, sí, sí. La cola es de otro avión. Y bueno pues... Las ruedas también. ¡Qué bueno! Y es cartón pluma. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Sí, sí. Pero bueno, pero vuela fenomenal. Sí, sí. ¡Qué máquina! Sí, sí, sí. Desde luego. Desde luego. Pues nos vamos ya a tomar algo. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias. Muy amables. Hasta luego. Amigos, y aquí concluimos la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos! Da, a la otra, a la otra. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto, amigos! Gracias.